Hay un comunicado de la empresa minera Cobre Panamá que dice lo siguiente Estamos al tanto de la resolución 02 del 28 de septiembre de 2023 emitida por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional que propone ajustes al proyecto de ley del contrato de concesión entre el Estado de Panamá y Minera Panamá. El Ejecutivo ha autorizado al Ministro de Comercio e Industrias a realizar el contrato con la Asamblea con el fin de realizar los ajustes que proponemos por la Comisión en la resolución según se indica en un comunicado oficial. Siempre hemos mantenido una postura abierta al diálogo y estamos preparados para analizar y revisar los cuatro ajustes mencionados en la resolución. Nuestro objetivo es colaborar con el Gobierno para encontrar una solución que permita la aprobación del contrato. Al igual que nuestra prioridad es asegurar un contrato que proteja la inversión realizada garantizando su seguridad jurídica y proporcionando estabilidad para nuestros trabajadores, comunidades, proveedores y accionistas. Antes que hable, me escribo, hay gente que están en todas, dice que lo que usted quería decir eran los puntos cuánticos. Exactamente, los puntos cuánticos son artificiales, para que usted lo sea, son artificiales, son los más pequeños de la nanotecnología. Para que usted tenga una idea, es una millonésima parte de un milímetro. Si tú entiendes la física cuántica, es que no has entendido nada de lo que aprendiste. Bueno, Sorel Morales, como siempre, uno de nuestros expertos en temas mineros, ingeniero, miembro de la Cámara Minera de Panamá, también. Sorel, bienvenido a Next Noticias, como siempre. Un placer. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y conversar sobre este tema que tiene una importancia muy relevante para el país en este momento. Yo creo, como lo acaba de decir el ingeniero, lo dijo muy claro. La mina se ha convertido, el cobre de Panamá se ha convertido en el pilar, uno de los dos pilares importantes de la economía y eso lo han reconocido, lo han reconocido todas las calificadoras de riesgo y lo han dicho, lo han escrito, ha sido publicado y dicen que la calificación de Panamá depende a estos dos motores económicos que tiene, que es el canal y la mina de cobre. Entonces, es muy importante que la conversación, y con esto también complemento lo que muy bien decía el ingeniero hace un momento, la conversación al respecto de este tema tiene que ser una conversación honesta, en el sentido de que no podemos llegar a tratar de infundir temor en la gente a través de mentiras y cosas que son totalmente infundadas, de manera de que la comunidad entonces dé un paso hacia el lado seguro y rechace esto, rechace el contrato, rechace la minería. O sea, esto no puede ser, para esto debemos tener una conversación seria basada en datos, basada en hechos y razonable también en el sentido de que debemos dejar de lado posturas ideológicas, posturas políticas y también apasionamientos. ¿Por qué? Indudablemente que yo creo que una de las cosas que hemos aprendido a través de toda la discusión que ha habido durante los últimos meses es de que el tema minero no es un tema sencillo, es un tema técnicamente muy complejo y que requiere un poquito de atención. Pero, ¿cómo, por ejemplo, uno puede caer en mentiras fácilmente tangibles, como ríos que desaparecen, como que la aviación no podrá pasar por encima de la mina, violando nuestro espacio aéreo, cuando eso es algo que regula aeronáutica civil? Es decir, ¿cómo el país, o por lo menos los diputados, pues cayeron en cazabobos como esta? Es decir, son cosas que no están en el contrato y son fácilmente ver corroborar. Es solamente ir a la mina y ver a los ríos por donde pasan. Llegaron a decir que incluso la supervivencia del canal estaba en peligro porque la cuenca del canal pues iba a ser absorbida por la mina, cosas como esta. Es decir, cosas que no son, es decir, que uno nomás tiene que ir al área y va a darse una cuenta de dónde está Río Indio y dónde está la mina para que hay 80 kilómetros de diferencia entre una cosa y la otra. Sí, son 60 kilómetros y en medio hay dos, tres cuencas. El agua para llegar de allá hasta el canal tiene que subir y bajar varias veces. Yo no he visto el agua subiendo por sí sola. Esas son cosas que indudablemente generan temor en la gente porque hay personas que no entienden esto definitivamente y eso genera temor. Lo que buscan ellos es precisamente eso, atemorizar a la gente. La gente atemorizada siempre da el paso hacia el lado seguro. ¿Y cuál es el lado seguro? En este caso, oye, rechazar lo que yo no estoy entendiendo, lo que yo no conozco desafortunadamente. Y por eso hablaba yo de la conversación honesta. Es muy importante tener esta conversación de la manera más honesta posible. Tenemos que los panameños realizar en nuestra mente de que en esto posiblemente estamos definiendo el futuro de la nación. Sí, porque el rechazo a este contrato puede generar una situación muy difícil desde el punto de vista económico que desencadenaría un caos. Y social. Sí, y social que desencadenaría un caos del que no sé cómo nos recuperaríamos, además de la condición en que la economía se encuentra hoy, que no es la más favorable como todos ya sabemos. Pero lo importante es, bueno, van estas correcciones y se sabe más o menos qué es lo que se piensa corregir, porque la verdad es que no entiendo si los argumentos más importantes no eran ciertos, qué es lo que se va a corregir. Bueno, lo que pasa es que hay una cantidad de artículos apartes en el contrato que hacen mención a trámites administrativos que ya son regulados por la normativa vigente. Entonces, no entendemos por qué eso, nunca se entiende por qué se tuvo que recalcar esto dentro del contrato, cuando son cosas que de hecho ya se venían haciendo durante la operación de la mina durante todos estos años. Y eso no quiere decir que es que la mina lo hacía porque le daba la gana, sino porque tenía que acudir a las instancias competentes y solicitar los permisos. Y si usted ve también todo el contrato, es muy importante darse cuenta de que por todos lados el contrato dice, bueno, para esto la mina debe solicitarlo ante la instancia, debe solicitarlo ante X instancia. Entonces, yo creo que se cometió el error de incluir una cantidad de cosas que definitivamente son las que hicieron más ruido en la gente, las que generaron toda esa polémica. Y ahora lo que se está tratando de hacer es sacar esas cosas que generaron ruido dentro del contrato. Porque al final de cuentas, por ejemplo, el tema económico, que yo creo que es el tema central de este contrato, el tema económico, ok, se tocó, se habló de él, pero no fue la parte más importante. Terminamos discutiendo temas de la soberanía, terminamos discutiendo temas de él en clave, terminamos discutiendo de que, bueno, que iban a hacer lo que le daba la gana porque los supermercados y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que... Y van a ser centros comerciales. Porque la demagogia política, mi querido ingeniero, es más fácil de articular con menos conocimiento. Pero, fíjense, le voy a leer esto, no voy a decir quién lo escribió, pero yo cuando escucho un argumento que está en contra de mi perfección o de mi argumento, lo que hago es entender el argumento del que está en contra mí, primero, para comprender qué me está tratando de decir y después responderlo en el conocimiento. Y si no lo tengo, busco en la literatura, para eso uno va a la universidad, no para saberlo todo, sino para saber dónde buscar cuando algo sea. Y contexto. Con la única diferencia es que yo tengo una experiencia como director del IRRE en el manejo de construcciones subterráneas bajo nuestra administración. Se construyó, por ejemplo, la represa de... Del Talio de los Valles, nada más, sino la más complicada, que fue Fortuna. Fortuna. Es una presa que está enrocada en más de 400 metros de profundidad. Entonces, lo que uno tiene en estudio geológico son ideas. Pero cuando tú llegas a 200 metros de profundidad, cualquier cosa pasa. Fíjense esto de lo que... Una de las opciones que tiene el canal de Panamá es para buscar un embalse multipropósito en Río Indio. Dice aquí. Y esta es la tesis de quien escribe esto. Es muy probable que la fuente de agua subterránea de este embalse esté conectada hidrogeológicamente con la fuente de agua de los ríos afluentes del Caclé del Norte y Belén, que están dentro de la concesión minera. Si esta hipótesis es cierta, esto conllevaría a una situación en la que más minería implicaría menos agua para el canal y por ende menos disponibilidad de agua potable para el área metropolitana del país donde viven dos millones de habitantes. Bien. Cuando yo leí este argumento, casi me muero de la risa. Porque es lo mismo que yo dijera, esto es tan cierto como si yo dijera, existe la probabilidad de que vengan marcianos a la mina y se coman el cobre. Es una hipótesis. ¿Qué validez? Esa es mi pregunta. ¿Qué validez técnica tiene un argumento de esta naturaleza para ponerlo como un argumento para oponerme a la mina? Una cosa que además de ser... Nadie la ha aprobado. Él mismo lo reconoce, que es una hipótesis, y lo usa como argumento. Dentro de eso, por ejemplo, el argumento de que el artículo 1 del proyecto este que se presentó establece que esta es una concesión para explotación de cobre. Claramente, mucho más claro que en el año 1997, este contrato lo establecerá. Si la empresa minera encontrara en esa concesión de las que le han dado, oro tendría que abrir un nuevo estudio, una nueva, pedir una nueva concesión para ese oro. Ahora, el conglomerado de cobre tiene otros minerales. Bueno, esos minerales también pagan regalías. Claro. Era otra la pregunta. ¿Usted como ingeniero qué piensa de esto? Esto que le acabo de leer y este artículo 1 en la cual hablan de que esto es una múltiple concesión. Yo creo que no se han leído o no entendieron lo que leyeron. Cualquiera de las dos cosas puede ser cierta. Bueno, dos cosas. El tema del agua, es difícil pensar que el agua sube. ¿Y si nosotros pensamos que...? ¿Esto va contra la física? Sí, eso va contra la física. La ley de la gravedad, la ley del código oficial. En la vertiente del Pacífico, perdón, del Atlántico, los ríos corren todos hacia el Atlántico. Claro. Y un río corre por aquí y corre por acá porque por acá hay una altura mayor y todo el resto del agua drena hacia el río. Y de la misma forma, de manera subterránea, el agua siempre se mueve. El río es un afloramiento del agua subterránea, digamos así. Entonces... Me gusta esa frase. Sí. El río es un afloramiento, el agua subterránea. Así, y corre en el mismo sentido. Y corre en el mismo sentido. Entonces, primero que para llegar a contaminar, por ejemplo, la cuenca del canal tendría que subir varias montañas, bajarla. Ahí sí es verdad, ¿no? El agua baja. O subir la otra y luego... Eso es casi mágico. Sí, o sea, es un... Eso es casi mágico. Es un realismo mágico. Eso es como lo que yo le digo. Puede ser que los marcianos lleguen, pero eso es surrealista. Entonces, del otro lado, lo que usted dice es muy interesante. Es decir, todos los yacimientos de cobre en el mundo, el cobre no está solo. El cobre generalmente aparece con plata y oro. Además, molibdeno. Entonces, ¿qué pasa? Este yacimiento de cobre que se está explotando ahorita mismo no es la excepción. Claro. ¿Sí? Entonces, se ha estado produciendo oro, plata y creo que todavía molibdeno no se ha producido porque no se ha entrado en la parte de la concentración económica de molibdeno y además, pues, del cobre que es el principal componente de esto, el core business de esto. Entonces, el hecho de que se diga que mañana o se debe decir o en el contrato establece muy claro como usted bien lo dice de que se va a explotar el cobre y los minerales asociados. Que si se encuentra un yacimiento de oro dentro de la concesión la empresa va a tener entonces que hacer la solicitud correspondiente para explorar y explotar ese otro yacimiento de oro. Eso es una cosa muy diferente. O sea, digamos también que se encuentra un yacimiento de manganeso. De la misma forma lo va a tener que hacer. O sea, lo que se está estableciendo y dejando claramente de que el tema de esta concesión es el cobre y los minerales asociados a este cobre porque siempre van a estar asociados cuando se saque el cobre y vienen los otros minerales. No es que yo los voy a agarrar y los hago a un lado. A mí me parecía también un poco absurdo oír a la gente hablar no es que no voy a poder sobrevolar con la mina como si todos tuviéramos aviones y helicópteros en la casa. Y es algo que está regulado por Aeronáutica Civil. Sí. Y es algo que corrientemente se ha venido haciendo durante toda la operación de la mina de que la mina programa su voladura son voladuras enormes por lo tanto por un tema de seguridad. Es un tema de seguridad. Y menos de 3.000 pies. Sí, y menos de 3.000 pies. Entonces, un tema de seguridad hay que pedirle a la entidad rectora oiga señores de Aeronáutica Civil yo tengo voladuras en este periodo y en este periodo y en este periodo por favor restrinja esto. La autoridad entonces toma la decisión en base a mis razones. Claro. En base a mis razones no es que la empresa lo imponga. De igual manera eso se hacía durante los trabajos de la ampliación del canal. La ACP tenía que solicitarle a Aeronáutica Civil por tema de seguridad la misma cosa. Pero fíjense una gran parte de la argumentación que he escuchado habla sobre la soberanía. Antes Fernando usted que hombre que conoce la historia mucho mejor que todos nosotros la soberanía de un país estaba determinada por lo largo de alcanzar a sus cañones. Después nosotros pusimos la soberanía en 12 meses. Hoy por ejemplo países como China gran parte de su desarrollo es por tecnología que viene de afuera. En los Estados Unidos una parte importante de su desarrollo es por tecnología que viene de afuera y hombres y mujeres que fueron reclutados o fuimos reclutados para el desarrollo de ese país. En el caso de Minera Panamá cuando yo hablo de esto no se discute qué era lo que estaba en la mesa de negociación. Había una inversión que ya estaba hecha desde 10 mil millones de dólares que generaba 40 mil empleos entre directos e indirectos y que movía una economía que representa casi el 4,5 al 5% del PIB de Panamá. Esa es la realidad. Entonces yo me enfrento como el presidente Cortizo se enfrentó ¿qué hago yo con esto? Lo cierro. Si lo cierro ¿qué tengo? Bueno, yo tengo que ir a un litigio porque los que son dueños de eso presentarán un litigio. Esa mina está otorgada de acuerdo a lo que establece la constitución. Nosotros podemos ser estatal mixto o una concesión y esto y esto era una concesión otorgada bajo una entonces los abogados internacionales que el gobierno contrató expertos en esto expertos de verdad no en 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 derecho procesal expertos en precisamente arbitrajes en mina no se metan en eso que usted va a perder entonces ahora cuando tenemos esto el argumento de la soberanía es un argumento demagógico total en primer lugar porque el valor ahora usted como ingeniero sabe el valor de un reservor de un un reserva de un yacimiento cobre por ejemplo el valor enterrado de ese cobre es cero es cero no vale nada contablemente no existe no existe el valor que yo le doy a eso entonces esta concesión que me la que tienen que entregarmela ahora tienen que leerse las cláusulas que tienen que ver con el lo que es el proceso de cierre de mina que no es al final sino que está establecido ahora en el nuevo contrato lo que quiero preguntarle este argumento político de la soberanía en una concesión de este igual que que pasa en los puertos nosotros tuvimos tenemos los puertos bajo concesiones bajo concesiones y nosotros el 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 en Bechiriquín, sino a una concesión altamente rentable para la República de Panamá. Lo que sí era cierto es que lo que estábamos obteniendo nosotros con el contrato viejo no era correspondiente a lo que Panamá podía esperar dentro de la realidad internacional. Por ejemplo, las regalías de Panamá, cuando usted la mira en perspectiva comparada con cómo se estableció, una regalía es diferente como se calcula a los impuestos. Los impuestos están calculados. de acuerdo a la ley panameña. Eso no es un problema de la minera. Nosotros establecimos un sistema. Cuando usted compara las regalías de Panamá con la chilena, nuestras regalías son mayores que la chilena. Entonces, esta realidad... Cualquier mina que se establezca en Chile ya tiene carreteras y tiene un montón de cosas ya hechas. Aquí se hubo que hacerse todo. Esa es una gran diferencia. Lo que quiero plantearle es que, como no discutimos al fondo del tema financiero, la soberanía de nosotros estriba en que el mineral que se explote de allí tenga la mayor cantidad de recursos para la República de Panamá. Eso es lo que este contrato logra. Y yo, ahora la pregunta es, dentro de todo esto, ¿usted ha visto algún daño terrible que se ha hecho al ambiente en los años de explotación de tamina? Sí, todo lo contrario. Lo que se ha generado es que se están resolviendo unos problemas ambientales muy serios que se estaban dando en una zona que era una zona protegida, precisamente. O es una zona protegida. Pero debatada. Sí, pero en papel. Es decir, en papel muy bien protegida. Pero era una zona que era santuario de actividades ilegales y además, es la zona... Este dato es importante. Cuando se creó el corredor biológico mesoamericano en esa zona, había alrededor de un millón y medio de hectáreas de bosque, en esa zona de allí donde está la mina. Cuando se hizo el estudio y eso fue en 1992 aproximadamente, cuando se hizo el estudio de impacto ambiental en el año 2009, solo quedaban 250 mil hectáreas. ¿Y cuál había sido el problema? El problema no era la mina porque no existía. No existía. Sí. El tema era la... Primero que la tala ilegal... La tala ilegal. La ganadería ilegal. La ganadería no llevada de manera sostenible y la agricultura por el método de rosa y quema, dejando potreros atrás. Entonces, y sigue siendo este uno de los mayores problemas que tenemos en el país y que reduce los bosques todos los años. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Esas mismas 250 mil hectáreas están siendo conservadas. Cosa que no se estaba haciendo antes. Es decir, se tomaron... 250 familias campesinas se les sacó de esa metodología de agricultura no sostenible, de cultura de rosa y quema, se les enseñó las prácticas sostenibles, se les enseñó cómo hacer negocios, cómo ser emprendedores. Hoy en día son pequeños empresarios, le venden 60 toneladas de insumos agropecuarios a la mina y además ya venden en el mercado nacional y están preparándose yo creo para exportar muchos de sus productos. Entonces, yo creo que esto no es algo que debemos querer eliminar, todo lo contrario, es algo que debemos replicar en otras áreas del país, más si tenemos tantos recursos minerales a lo largo de zonas precisamente muy deprimidas del país porque precisamente los recursos minerales se encuentran en zonas deprimidas porque no encontramos tierras fértiles de donde existen estos yacimientos minerales. Entonces, insisto nuevamente, yo creo que debemos poner en este momento todo sobre la balanza lo que es cierto, lo que viene de un juicio justo al respecto. Fernando, ha sido una pregunta muy válida, no solamente para el problema de minero, para el problema económico, financiero, para el problema del desarrollo humano, etc. Es que en un mundo como este, este de ahora, la mentira va a una mayor velocidad que la verdad. Bueno, lo vimos la semana pasada con el caso Madelaine. Todos los panameños y panameñas debemos entender algo, la democracia solo se construye con la verdad. Indudable. No se puede construir la libertad ni la democracia con mentira. Solo se construye con la verdad. La verdad flora. Claro, y es la verdad la que nos hace libre. La mentira nos atrapa en errores demagógicos y además más impulsados por la ideologización, el meter las ideologías en una economía globalizada en que todos los imperios, todos, de todos los colores, logran entenderse más rápidamente que los que estamos abajo. ¿Por qué? Porque nosotros somos más propensos a ser capturados por la mentira y sobre todo con la existencia de estas redes sociales que cualquiera opina, cualquiera es geólogo, cualquiera es epidemiólogo, cualquiera es biólogo, cualquiera es ingeniero civil, ingeniero eléctrico, es de todos. En este mundo solo con unos caracteres opina sobre aguas subterráneas que suben montañas, ríos que desaparecen. Hay un punto muy interesante y usted lo tocó adelante y es el tema de la desigualdad. Nosotros vemos a muchos políticos rasgándose las vestiduras hablando sobre el tema de desigualdad y no solamente políticos sino también esta gente yo creo que quien más lo hace precisamente son esta gente que habla con su discurso ideológico y todo ese tipo de cosas que no, que el Panamá es muy desigual. Por primera vez en la historia republicana de Panamá el salario promedio más alto del país se desplaza de la ciudad capital hacia un sitio del interior del país y esto ha sido gracias a favor de la mina. Entonces hay que poner eso también sobre la balanza y hay que ponerlo también sobre la balanza cuando analizamos el futuro de lo que nosotros queremos hacer con el país en el sentido de que si nosotros somos ricos en recursos minerales tenemos una riqueza enorme en cobre y eso es lo que hace que yo esté ahorita aquí discutiendo eso porque desde que salí de la universidad me di cuenta de que eso era así. Entonces si tenemos esa riqueza yo creo que tenemos que aprender a hacer el diálogo constructivo no destructivo pero cómo hacerlo mejor cómo que el país obtiene mayores beneficios de esa riqueza y no decir ok la enterramos porque a mí me parece que no es o porque simplemente porque yo es grimo una cantidad de suposiciones y sobre todo suposiciones apocalípticas que nunca pasan no podemos llegar a desarrollarnos no podemos llegar a través de esto a industrializar el país y es una oportunidad de industrializar el país. Ese es un punto interesante porque nosotros tenemos un alto nivel ya hablo de la economía para mí porque tenemos un alto nivel de resiliencia en el año 2008 Fernando hubo una crisis mundial nosotros con nuestro sistema financiero que tuvo la capacidad siempre de no dar préstamos a la libre sino con garantías y con más seriedad estos que explotaron esto con la parte productiva Estados Unidos Europa se hundieron una crisis nosotros en la pandemia durante ese periodo antes de la pandemia nosotros los panameños todos rojos verdes blancos sin daltonismo político construimos una nación que en el plano económico logramos diversificar la economía ¿en qué sentido? creamos un sistema logístico por primera vez incursionamos en minas desarrollamos más nuestro sistema de turismo creamos un sistema de comunicación aérea y marítima entonces modernizamos el canal eso hace por ejemplo que en el año 2020 cuando nos caemos vertiginosamente por la pandemia nosotros asimismo nos levantamos y seguimos estas cifras que yo le acabo de leer estimados televidentes y radioescuchas del crecimiento económico de la república panamá superiores a la región se debe a esa al desarrollo multisectorial eso es suficiente no hay que hacer muchas más cosas claro sin duda alguna tenemos que modernizar la educación tenemos que modernizar los sectores que vamos modernizando voy a un ejemplo así como la mina está atacada están atacadas las grandes obras por ejemplo como la ciudad de la salud y el consorcio panameño que construyó eso allí un contorcio exclusivamente de empresas panameñas a esas las atacamos pero fueron las que rescataron es un proyecto que estaba desde la época de la administración del presidente Martinelli este gobierno lo rescata para proveerle a los trabajadores de seguro social que pagan seguro social una de las modernas más modernas instalaciones y en estos días vi un ataque contra una de las empresas líderes de ese consorcio por pegarle al gobierno entonces yo creo que debemos tener un poco más de prudencia y dejarnos de estar hacernos decir líderes políticos y convertirnos en ciudadanos recuerde recuerde la democracia no se construye con mentiras y en estos días precisamente la semana pasada estuve en un congreso el congreso colombiano de minería y me tocó la oportunidad de hablar sobre el tema de Panamá y sus recursos y que era lo que nosotros estábamos pensando hacer en el futuro con todo esto y indudablemente la gente afuera valora más lo que nosotros tenemos es increíble lo que piensa la gente y vean este es un proyecto y la gente lo sabe porque se ha diseminado eso a través de la comunidad minera del sector minero en toda América Latina y es unánime lo que ellos dicen no, ustedes tienen ahorita una mina que es con la última tecnología y llegar allá y ver de esa mina es como ver una mina en el primer mundo ver una mina en Canadá ver una mina en Suecia operando ¿por qué? porque todo está hecho de una manera bien ordenada bien organizada y bien planificada entonces es increíble la forma en que la gente de fuera valora y dice oye mira y además la contribución al desarrollo sostenible de Panamá de esta mina oye es una cosa brutal y nosotros estamos discutiendo cómo cerrarla cómo acabarla y cómo acabarla entonces es el colmo vamos en contracorriente así es Sorel Morales como siempre un placer recibirte aquí muchas gracias miembro de la cámara minera de Panamá